Pero él se hizo hombre siendo Dios. No le importó el sufrimiento, no le importó el dolor, no le importó nada. Lo único que era, era hacer, cumplir lo que su padre, con la misión que su padre lo envió a la tierra. Dice, no, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Si la Virgen María no hubiese aceptado que eso tampoco estaba escrito en la Biblia, la Santísima Biblia, ella fue preparada antes de su convicción. Ya se la había consacrado. No podía ser madre. Y últimamente, las muchachas de ahora consumen muchos anticonceptivos. Lastimosamente también se realizan. Muchas madres, muchas mujeres no pueden ser madres porque tienen circunstancias. Entonces, hay que ponernos a analizar que nosotros, las mujeres, vivamos lo que la Virgen María tuvo la oportunidad de ser madre. ¿Qué bendición más grande es ser madre de un hijo que Dios nos da la oportunidad de tener la concepción y poder ser feliz al lado de una familia, de un hogar? Y dice, no, ella estaba, la vida y la vida era la luz de los hombres. En ella estaba la luz, porque Jesús es la sal, la luz del mundo. Sin la sal, la comida sale sosa. Y si no existiera los astros que son el sol y la luna, tampoco habría ese calor y ese anochecer que alumbra en la noche. Dice, y puso su morada entre nosotros. Dios moró entre nosotros. Dios vivió entre nosotros en cuanto nació. Y ahora mismo sabemos, entendemos y comprendemos que Jesús vive al lado de nosotros. Si nosotros no pecamos, si nosotros nos arrepentimos de nuestras faltas de amor, de caridad y entramos en que queremos convertirnos en esta lucha entre el bien y el mal del ser humano. Tenemos que pedir a Dios que Dios more en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque dice, hemos contemplado su gloria, gloria que recibe su Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Si nosotros realmente, Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar nuestra conversión y nuestro acercamiento a Él. Pero sabemos que también están las tentaciones y también a lo nuestro está todo aquello que nos pueda apartar de Él. ¿Por qué? Porque el demonio o Satanás no va a querer que un alma no se pierda. Él va a, mejor dicho, Él va a querer que se pierda un alma, no le importe sea lo que haga, mostrar las tentaciones, las oportunidades de pecar, hacer las cosas que no son correctas, ya sea de palabra, de obra, de pensamiento. Entonces, dice, el Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Para encontrar la gracia, ¿qué tenemos que hacer primero? Acercarnos a la confesión. Para estar en gracia, después de confesarnos, evitar el pecado. Y María, que hizo, nunca pecó, nunca le puso un obstáculo a lo que Dios dispuso en ella. Ella más bien recibió con mucha gracia y amor el nacimiento del Emanuel. Por esa oportunidad que Dios le hizo, igual a las Escrituras, ella podía sufrir, pero no le puso reparo. No puso que, en primer lugar, al tener la concepción que podía ser lapidada, que San José le negara esa vida matrimonial, conyugal, o sea, pero no una relación carnal, sino en ese apoyo del hombre padre adoptivo. Ese padre putativo, como dicen, ¿verdad? Entonces, Dios fue tan grande, tan grande con esa familia, tan hermosa, que fue pura, fue casa, fue... Tanto José como ella, vivieron una vida llena de dolor, de sufrimiento, de gozo y de alegría. Aquí vemos también, dice, que tal vez sea la mejor manera en que Dios nos ha mostrado su amor. ¿Por qué? Por hacerse uno de nosotros. Y al hacerse uno de nosotros, se pone a nuestro nivel. Para acercarse como padre, para enseñarnos el camino a través de su hijo, que es el mismo padre. Nosotros, cuando tenemos algún problema, buscamos a la mamá, al papá, ¿verdad? Decimos, papá, tengo esto, tengo este problema, me hace falta esto. Cuando no tenemos papá o mamá, ¿qué tenemos que hacer? O no los tenemos cerca, puede ser que tengamos papá y mamá, pero no están al lado de nosotros, o quizás no hay esa comunicación que deberíamos tener. Entonces, ¿a quién debemos recurrir? A la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella va a interceder ante el Padre, ante Jesús, y Jesús le va a llevar nuestras oraciones. Decirle, Padre, por favor, te suplico, te pido piedad para la humanidad en este momento de pandemia. Te pido por los padres e hijos que están sufriendo en este momento, porque la verdad están partiendo mucha gente conocida, mucha gente cercana a nosotros. De la misma forma, aparte de fallecer, de partir, tenemos personas enfermas alrededor nuestro. Nuestros vecinos, nuestros sacerdotes, nuestros amigos, compañeros de curso. Y todo aquello que realmente es para nosotros sorpresa al día siguiente amanecer y decir, o despertar, decir, falleció tal persona, el Padre ha fallecido, el dió, el diácono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el Espíritu Santo nos dé los dones necesarios para fortalecernos y poder tener la palabra del Señor en el momento que más precisamos y que más necesitamos. También dice, a ti, María, es la predilecta del Padre. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Qué significa? Que el Señor va a estar en todo momento con la Virgen María. Y también con nosotros, porque por eso Dios, en su momento, Dios nos permitió tener su unión con María, que es la madre de Jesús y también con el Padre. Bueno, acaba de llegar, va a participar también con nosotros y va a ayudarnos en la lectura y en la... Acabo de leer eso. Entonces, leo esta parte de acá. Dios se pone a nuestro nivel para acercarse como Padre, para enseñarnos el camino a través de su Hijo, que es el mismo Padre. Así, María, es la hija predilecta del Padre. Alégrate, lleno de gracia, que el Señor está contigo. Es también esposa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se posará sobre ti. Y es madre del Hijo de Dios. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Bien, son tres fragmentos de los Evangelios de Lucas, donde nos afirma y nos confirma que es la Madre de Dios, que es la esposa del Espíritu Santo, y es la Madre del Hijo de Dios. Y sabemos, pues, que Jesús decía, el que me conoce a mí, conoce al Padre. El Padre está en mí, y yo en el Padre. Entonces, sabemos esa grandeza que tiene la Virgen María para nosotros, por ser Madre de Jesús, que es nuestro hermano, nuestro Señor, y nuestro Dios. Y también, si nos vamos a lo que es la Santísima Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en una unión indivisible, muy poco comprendida, por eso también muchas sectas religiosas tratan de desvirtuar esto que es la Santísima Trinidad. La Virgen María y su infancia. Dice, La educación de la Virgen. Nada se habla en los evangelios de la infancia de María. Lo que sabemos de ellos es que es gracia al propio evangelio de Santiago. Este nos cuenta cómo Ana y Joaquín eran unos ancianos piadosos que no habían podido tener hijos. Ciertos días, Joaquín entró al templo para hacer ofrendas al Señor. Pero los que allí estaban no lo permitieron, porque consideraban que Dios no aceptaba ofrendas a quien no tuviera hijos. Muy triste, Joaquín se retiró a una montaña y lloró cuarenta días y cuarenta noches suplicando al Altísimo el milagro de un hijo. Estas fueron sus palabras. Escuchemos estas palabras para aquellas personas que no puedan tener familias tanto en matrimonio, ya sea en hombre o en mujer, pues porque uno no sabe cuál es la persona externa. Pero para Dios no hay nada imposible cuando tú le suplicas con esa infinita confianza y fe que puede tener la persona, sea hombre o mujer, pues que en su infinita misericordia el Señor conceda esas gracias y esa bendición de traer un hijo al mundo en una familia que lo necesite y que desee. Ana no dudó en seguir el ejemplo de su marido y oró con fervor hasta que un ángel del Señor se le apareció y le dijo Ana, Ana, el Señor ha escuchado y ha atendido tu súplica concebirás y parirás y se hablará de tu progenitura en toda la tierra. Ana muy contenta respondió tan cierto como el Señor mi Dios vive y yo doy a luz un hijo sea varón, sea hembra lo llevaré como ofrenda al Señor mi Dios y permanecerá a su servicio todos los días de su vida. Miren qué hermosa es oración y esa respuesta de Santa Ana y Dios que no repara en nada cuando uno va con fe y con esa confianza que el Señor te puede conceder la gracia de ser madre y ser padre. Aquí nos demuestra cómo Joaquín fue que ahora son los ancianos piadosos pero en ese entonces para ellos era como algo que hayan cometido pecado que no se aceptaba esa realidad de una familia el no tener hijos y eran rechazados y le dije no cierto día Joaquín entró al templo para hacer ofrendas al Señor pero los de allí que estaban no le permitieron entrar pero cuál sería su dolor de él el no poder ir y suplicar en el templo del Señor pedir esa petición con todo el amor y el cariño de poder ser padre y él agarra y se va a una montaña muy alta y hay una hay una cuarenta días y cuarenta noches ¿qué significa el cuarenta? Cuarenta es el tiempo de purificación el tiempo necesario del paso de una a otra cosa no te olvides Jesús estuvo cuarenta días cuarenta noches Moisés cuarenta días cuarenta años le tomó pasar a la tierra prometida eso es lo que implica y mucha atención con lo que decía Beatriz en el caso de Joaquín él no fue a pedir un heredero sino fue a cumplir un rito que se hace y se cumplía de las ofrendas para hacer las ofrendas exacto la ofrenda y le niega y le aclara a veces nosotros los seres humanos creemos que tenemos siempre la razón y nos volvemos muy reglistas muy muy encajonados en las normas seguramente eran las normas de ese tiempo y le dicen tú no puedes venir porque no tienes hijos entonces seguramente tienes un pecado tienes una deuda con Dios y por eso Dios te ha castigado aquí dijeron perdón no lo permitieron porque consideraban que Dios no aceptaba ofrendas de quien no tuviera hijos o sea eso se lo aclararon claro le dijeron le echaron en cara que hace él da media vuelta pero no 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 se niega contra Dios sino que se pone triste su corazón se pone triste y un corazón triste el Señor nunca lo expresa se pone triste y sube a una montaña y comienza un proceso de ayuno y oración 40 días dice no comeré ni beberé hasta que el Señor mi Dios me visite la oración será mi comida y mi bebida o sea miren la oración se iba a convertir en su comida y su bebida no le importaba no comer no le importaba no beber nada pero sí quería que Dios la escuche y dice Ana no dudó en seguir el ejemplo de su esposo o sea muchas veces las mujeres decimos o el hombre cuando no nos apoya en nuestra parte religiosa el hombre dice ay tú reza tú vas a la misa que tú reza o la mujer le echa en cara ¿no? te le echa en cara ¿no? te le echa en cara por nuestra patria Bolivia señor te pedimos el apostolado está haciendo un cerco de Jericó en el cual vamos a poner en esta oración en este momento que todas las intenciones del cerco de Jericó sean de acuerdo a la voluntad que se vayan a cumplir y que Dios nos permita tener esa paz y esa salud en Bolivia y en el mundo entero para que nosotros podamos ser salvos de esta pandemia cuidar nuestro cuerpo nuestra mente nuestro espíritu señor pero eso es por gracia divina solamente tenemos que tener la fe la esperanza el amor y la caridad para con nosotros mismos y nuestro prójimo que se encuentre enfermo muchas veces nos alejamos ¿por qué? por el temor de enfermarnos pero ¿cuánto dolor debe sentir el otro que se siente rechazado aislado separado de su familia de sus papás de sus mamás de sus hermanos ¿por qué tristeza debe ser tener una persona que está a punto de partir o parte y no haberse despedido ni decirle te amo te quiero papá mamá perdón solamente Dios sabe el sentimiento de esas personas que están pasando este momento de tribulación bien para la última parte esto que realmente es grave no te olvides cómo manifiesta y lee Beatriz Ana Ana el señor ha escuchado lo que le dice el ángel y Ana muy contenta respondió escuchen esta respuesta y cómo a partir de ahí está predestinada a que se hable de la paternidad de Joaquín y Ana en la paz de la tierra en todo el mundo desde ahí hasta el fin de los tiempos escuchen lo que Ana muy contenta respondió a aquello que le dijo el ángel tan cierto como el señor mi Dios vive si yo doy a luz un hijo sea varón o sea hembra lo llevaré como ofrenda al señor mi Dios y permanecerá a su servicio todos los días de su vida que hace la Virgen María ahora y que hizo y que hizo desde el momento de su concepción y nacimiento fue preparada fue preparada para este tiempo es nuestra madre y está al servicio de todos ella lo que ella pide es que nosotros nos acerquemos a ella con esa fe con ese amor con ese desprendimiento de tiempo de oración ese tiempo que le entrega que tú podrías regalarle tú podrías estar ella si tú quisieras hermano o hermana pero pídele con fe que Dios no niega nada cuando uno pide de corazón abierto y con pureza de intención bueno en esta tarde concluimos este tiempo de oración porque ya son pocos minutos que nos tenemos y agradecemos a Radio María por permitirnos llegar a sus hogares llegar a esas personas que necesitan de una palabra de aliciente de amor realmente pídele a él y a ella que ellas los van a escuchar ella los va a escuchar y ella los va a llevar sus oraciones así como las bodas de cana va a interceder por ustedes hermanos pidan pidan con fe pero también no se olviden que no se hace la voluntad nuestra sino la voluntad del padre él sabe lo que hace por la vida de cada uno de nosotros y mejor que nadie sabe lo que es bueno para nosotros también pero ustedes no se cansen de pedir pídanle que les concederá según su voluntad y sus designios muy bien queridos hermanos tan bella esta parte de la Virgen María y su infancia hay cosas que muchos no sabemos a veces solamente nos apegamos a los dogmas de fe los cuatro dogmas de la Virgen María sin embargo aquí nos acabamos de ilustrar de algo realmente maravilloso como el Señor va preparando todo bailando todo que Dios les colme de bendiciones que la Virgen María les cubra con sus fiados humanos y nos despedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rola por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén muy buenas tardes y buen provecho queridos hermanos en Cristo